No sé, cosa sea la fedeltad, la razón es del mío canto, y resistiré, no puedo, hado así dulce y llanto, que me todo amó de mí, y sé. Anche el solcere del sole si trovasse ancome insieme, por favor dime, no, rende stupidi anche sarci, l'amore, l'amore mío. Si dentro l'anima tu fossi musico, 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 Gracias.